Buenas tardes, mi nombre es Nelson Gallego, en este momento soy el coordinador de juventud del municipio de San Luis, también soy como promotor de comunicaciones y como coordinador también de un grupo de sancomontañistas, sanqueros de San Luis. En el proceso del parque educativo, ¿cómo va a transformar el municipio de San Luis y en los jóvenes? Pues los jóvenes nos vamos a apropiar y vamos a hacer un trabajo muy bonito en el parque educativo y es apropiarnos de este espacio, participar de las ofertas que van a llegar en la parte de estudio y fuera de eso que vamos a articularlo con procesos culturales y procesos artísticos. Hay muchos jóvenes aquí que les encanta la música, aquí va a haber el espacio, vamos a tener también el espacio a nivel cultural, por ejemplo el teatro callejero, teatro de sala también vamos a estar aquí articulando los grupos de danzas, pero lo importante del parque educativo es que los jóvenes van a tener un cambio muy grande y es porque van a abrir sus oportunidades y también sus oportunidades de estudiar y del conocimiento en el tema de inglés también, si yo lo permite, los acuerdos que van a dar con el SENA. En este momento estamos con un proceso de comunicación, unos jóvenes del municipio, estudiantes de la institución educativa que están adelantando un proceso de comunicaciones con una dotación que nos regaló la gobernación de Antioquia, entonces estamos haciendo en este momento empezando un proceso de comunicaciones donde vamos a iniciar con un programa informativo del acontecer juvenil en el municipio, en el canal del municipio y también vamos a hacer un cine club en el teatro municipal que queda aquí cerca del parque educativo, pero que igual también vamos a ver talleres en el parque educativo, entonces el primer taller será el próximo viernes porque vamos a arrancar de una vez con todos los procesos del parque educativo. Antioquia es la más educada.